Hermisito, precioso, con sus dos dientes, los dos únicos que le quedan. ¿Y qué le pasa? Le va a tomar una muestra, Sil, porque le hemos visto como que tiene una masita aquí y queremos ver que no se haya reproducido el tumor, las células tumorales. Para descartarlo, él está súper bien, está cada día, bueno, súper bien, teniendo en cuenta que está cada día mejor y de hecho quería estar fuera y ya se va corriendo y tal. Pero sí que es verdad que, que, ay, gordo, 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 que aquí tiene bastante ulto, le han operado un tumor y podría ser, la verdad, estamos un poco preocupados. Y ahora le va a tomar una muestra, Sil, que está ahí limpiándole, súper concentrada, y lo llevaremos al veterinario, ¿no?, y a ver qué nos dicen. Vale. Está empezando a hacer un montón de esfuerzo, ¿eh, Talibra? Sí. O sea, eso en una semana va a ser impensable. Así que sé, vamos a tomar un montón de esfuerzo. A ver, vamos, vamos. O sea, esto es un montón de esfuerzo. Vamos.